Bienvenidos a TIA TV, el nombre es Julio Franco y esto es un personal trainer en tu casa. En el entrenamiento de hoy vamos a trabajar cardio y a fortalecer el training inferior. Antes de continuar no olvides suscribirte, darle like y tocar la campana para recibir notificaciones. ¿Listos para el entrenamiento de hoy? ¡Vamos! Vamos a repetir por 8 minutos 20 tijeras con rodilla alta. Recuerda siempre mantener el pecho alto y la rodilla en el piso. 100 saltos con estrella. Recuerda abrir bien los brazos y las piernas en cada salto. 20 sentadillas. Recuerda mantener el pecho alto, la mirada al frente. Y las rodillas alineadas con las puntas de los pies. Recuerda, debes repetir esos ejercicios en ese mismo orden por 8 minutos. Eso es todo muchachos, recuerden tomar bastante agua, comer sano y dormir temprano. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV. ¡Hasta la próxima!